Ok, buenas noches a todas las personas que se han dado cita para atender a esta presentación. Mi nombre es Luis Herrera, soy Senior Consultant Developer en ThoughtWorks. Bueno, esta noche les voy a compartir un poco de los aprendizajes que hemos tenido alrededor de proyectos IoT y, bueno, varios de pronto tips que les pueden ayudar para el desarrollo ágil. La agenda que vamos a cubrir en esta presentación está compuesta de cinco partes. En la primera les vamos a compartir cuáles consideramos que son los factores de éxito en proyectos IoT. También vamos a compartir luego un poco del proyecto que elaboramos. Luego de eso, profundizar un poco en estrategias de pruebas, pero más como enfocado en esta combinación de los dos mundos, que serían hardware y software. En el cuatro, integración y despliegue continuo, que también está relacionado con lo anteriormente descrito, que es con microcontroladores y a la vez la parte de software. Y finalmente, conclusiones. Ok, entonces empezamos. Vivimos actualmente en una área interesante, donde algunas de las cosas o artefactos que tenemos en la casa tienen la posibilidad de conectarse a internet y enviar información. En algunas ocasiones también pueden recibir órdenes, con lo cual permiten establecer un mecanismo de comunicación bidireccional. Y a esto se le denomina internet de las cosas. Regularmente está compuesta de las siguientes partes. La primera es hardware, que son pequeñas piezas físicas, como sensores que recolectan datos, o un motor que se activa bajo ciertos parámetros. Entonces, el hardware es lo que nos permite a nosotros conectar la parte digital a objetos físicos. Por ejemplo, yo puedo tener un sensor de movimiento en la sala, y este me va a permitir detectar cuando alguien pasa, para finalmente ejecutar una orden, que puede ser encender las luces de la sala. Ok, entonces tenemos el hardware que detecta cosas, y luego tenemos datos, que son los que le dan sentido a lo que hace el hardware. Y puede ser representado de forma digital, es decir, uno o cero, y también de forma analógica, que viene a ser un amplio rango de números. Por ejemplo, estos sensores de temperatura, que actualmente se ha visto un amplio uso en las entradas de los supermercados, y generalmente tienen una pantalla, donde muestra el número relacionado y la temperatura de la persona que se está sensando en ese momento. Luego tenemos el software, el cual va a potenciar la comunicación, es decir, interpreta la data generada a partir del hardware, para luego emitir información o ejecutar una orden específica. Por ejemplo, el aire acondicionado que constantemente está sensando el ambiente en el cuarto, y cuando llega a una temperatura configurada, deja de enfriar. Finalmente, tenemos conectividad. Si todas las partes que mencionamos anteriormente no estuvieran conectadas, y estuvieran trabajando de manera independiente, definitivamente no brindarían ninguna información útil para los usuarios. Ok, ahora si entramos un poco más en cómo se ha venido haciendo proyectos en IoT, mediante sondeos de mercados y encuestas, se ha visto una interpretación un poco desalineada, la cual le está dando más relevancia al hecho de implementar varios dispositivos electrónicos a Internet para transmitir información, y luego de eso, recién empezar a analizar qué problemas resolver. Entonces, lo ideal o lo que consideramos que puede funcionar mejor, es tener desde un inicio varias hipótesis con un objetivo definido, el cual es medible, y esto va a permitir validar en etapas tempranas, mediante prototipos o implementaciones no tan complejas y costosas. Es decir, ver si la inversión de esta manera vale la pena o el negocio sustentable, y no empezar desde un inicio a conectar dispositivos, y luego pensar qué hacer. Ya que IoT es más de construir sistemas que están conectados, pero que tienen un propósito específico. Ok, luego, bueno, hasta aquí les quería compartir que es un blog que está publicado en la página de ThoughtWorks, que es IoT conectando con las oportunidades de negocio, que hay cuatro preguntas o validaciones principales para la validación de negocios en proyectos IoT. Pero en general, lo que podemos aquí resumir de esto es que cada vez que se pueda conectar un dispositivo físico a un ecosistema IoT, y que permita obtener datos que de otra manera sería muy tedioso recolectar, potencialmente en ese momento tenemos una oportunidad de negocio, o un caso de uso para IoT. Por acá también tenemos un gráfico que resume justamente estas encuestas y sondeos de mercado de cuáles son los factores para el éxito, principales factores de éxito en proyectos IoT, lo cual los compartimos en base a la experiencia que vivimos. También, y es que uno de los principales factores de éxito es la colaboración entre equipos del departamento de sistemas y también del lado del negocio o los stakeholders. En otras palabras, esto viene a ser la creación de equipos cross-funcionales que ayudan mucho en que los proyectos de tipo IoT tengan éxito. Ok, ahora nos movemos un poco al siguiente paso, que es el proyecto en el que tuvimos la oportunidad de experimentar un poco esto de construir hardware y a la vez software, y mezclar estos dos mundos con buenas prácticas, de cierta manera, para acelerar procesos de entrega. Bueno, el proyecto que tuvimos la oportunidad de trabajar fue justamente en el periodo de cuarentena y se trata de un ventilador mecánico de emergencia que está basado en un proyecto de hardware abierto que es denominado el Oxygen Project. Entonces, la idea era que en esa época, bueno, en la época de cuarentena donde estaban cerrados los aeropuertos a nivel mundial, no había como, incluso había una escasez de estos ventiladores mecánicos a nivel mundial. Entonces, queríamos de cierta manera ayudar en esto, ya que en los casos de COVID que se ha visto que el órgano más afectado son los pulmones, el cual muestra una resistencia en el proceso respiratorio cuando están dañados. Esta resistencia, entonces, constituye las propiedades mecánicas del pulmón que van a determinar la capacidad de expansión y retracción del sistema respiratorio. Como les comentaba, bueno, un poco más para analizar el problema, si regresamos un poco a la época de cuarentena, que, bueno, y esto es para ser más específico, esto es algo que en ese momento sucedía en el Ecuador, que es de, bueno, donde yo vengo. En ese momento, bueno, esta es una información que se publicó en mayo de 2020, bueno, hace un par de meses atrás, que había una carencia de camillas de unidades intensivas. Incluso hay, como pueden ver en la gráfica, había hospitales que no tenían siquiera una camilla. Entonces, frente a esta situación, un grupo de compañeros de varias ramas, de electrónica, de redes, de software, de mecánica, también nos unimos para elaborar un ventilador mecánico basado ya en otro proyecto que fue validado específicamente en la ciudad, en el país de España, y que ya es llamado el Oxygen Project. Para eso, el stack tecnológico que utilizamos, bueno, como les comentaba, el proyecto se llama Oxygen Project. Si buscan en internet, pueden encontrar más información, están los planos liberados, qué elementos o componentes van a necesitar, y cómo incluso los pueden conectar pieza por pieza. Entonces, ahí pueden encontrar información al respecto. También aquí presentan en qué hospital se autorizó el funcionamiento de este equipo en España. Por nuestro lado, queríamos, de cierta manera, agregar, tener ahí un valor agregado, como darle un poco más de inteligencia. ¿Por qué? Porque este equipo, de cierta manera, tiene una funcionalidad más mecánica. O sea, no había una forma de regular o de configurar su comportamiento. Entonces, aquí fue donde nosotros le dimos ese valor agregado, y implementamos microcontrolador, en este caso Arduino, y otro dispositivo para tener, de cierta manera, una interfaz del sistema, y para eso utilizamos Raspberry Pi. Del lado del software, aquí utilizamos un framework, bueno, que es Platformium, C++, que es básicamente el lenguaje en que se programó todo esto. Así que, sea muy potente y muy útil, y de hecho, más adelante les voy a compartir cómo enfrentamos, cómo afrontamos ciertos retos con este lenguaje, para abordar ciertos temas de calidad. Y bueno, y ahí Docker Notes, para la parte de la interfaz gráfica que les comentaba, la interfaz web. Y finalmente, Github Actions, que nos permitió crear estos pylons para procesos de integración y entrega continua. En este proceso, algo, bueno, que más adelante también les voy a compartir como uno de los factores de éxito, y algo que nos ayudó mucho, fue desde un inicio, tomar contacto con personas interesadas, que querían de cierta manera dar una mano. En este caso, estos clientes o personas que iban a estar validando el correcto funcionamiento eran doctores UCI y paramédicos, ya que de nuestro lado éramos más personas técnicas. Entonces, esto era como ya una combinación del mundo técnico con el mundo de la medicina. Es así que, bueno, aquí les voy a mostrar como un resumen. No voy a ahondar en ir a fondo en cada uno de los pasos, las cosas que se hizo, pero capaz voy a mostrarle aquí una línea de tiempo de cómo se dio todo este proceso hasta la validación. Entonces, en esta fecha, en marzo, cuando ya empezaron a incrementar los casos de COVID a nivel mundial, como que ya la cosa se estaba poniendo un poco terrible, un poco fea, en general, decidimos buscar opciones para ayudar, buscar soluciones. Y nos unimos un grupo de personas de manera remota para empezar a trabajar en esto. Luego de un proceso de validación, de definir cuáles eran los requisitos mínimos, al menos en la ciudad de Esmeralda, que es donde se hizo la primera etapa, se procedió a hacer la entrega del primer prototipo. Como pueden ver en la foto, en este caso era hecho a base de madera, o sea, lo que está ahí es un motor en el centro, abajo hay un gambú, porque esa es como la parte que genera el oxígeno, y en el medio de todo eso hay una circuitería electrónica que permite, de cierta manera, configurar el equipo. Entonces, el 5 de abril, se hizo la entrega oficial de este dispositivo en la ciudad de Esmeraldas. Entonces, tuvieron autoridades, y lo más importante ahí es que estaban las personas, doctores UCI, que eran las personas que iban a validar. Estas personas, luego de un periodo de una semana, nos dieron, o sea, luego de validar, sobre todo, de que todo esto estaba funcionando de la manera que ellos esperaban cumplir con los requerimientos, nos dieron como la validación de que cumplía con los requisitos mínimos. Pero eso era a nivel de Esmeralda, entonces luego el siguiente punto era como ir a la aprobación nacional, o sea, ir ya al Ministerio de Salud, que es la entidad de salud a nivel nacional. Entonces, durante este proceso, algo interesante que pasó aquí, fue que la empresa automotriz, Esquia Motors se unió como sponsor y decidió ayudarnos con sus instalaciones para que pudiéramos hacer un equipo de mejor calidad. Y bueno, aquí se puede ver en la segunda prueba, en la primera prueba que se hizo ya, contando con autoridades del Ministerio de Salud, y un equipo un poquito más sofisticado, en este caso aquí el material ya no era de madera, como estaba en la primera, pero, sin embargo, el manejo igual era complejo, o sea, no era sencillo realmente como configurar, cambiar ciertos parámetros, ahí había todavía una complejidad de manejo. Entonces, algo interesante que pasó en esta fecha fue que en este momento todavía no había un reglamento a nivel nacional que nos pudiera decir qué es lo que se debe evaluar para certificar o para aprobar el uso de un ventilador mecánico. Entonces, desde aquí ya como empezamos a hacer push para que se empiece a escribir este reglamento o se dé lo más pronto posible, porque de cierta manera, en este punto estábamos haciendo lo que ciertas personas, ciertos delegados creían que era lo mejor. Entonces, no era todavía un reglamento oficial. Luego, en base a las primeras recomendaciones que nos hicieron, procedimos a hacer una segunda prueba. Esto pasó muy rápido, como pueden ver aquí el 27 de abril, e incluso el equipo cambió un poco, se hizo varios cambios a nivel de hardware, y eso también implicó mucho el cambio al nivel del software por la parte de funcionalidades que se fueron agregando. Igual aquí también participaron delegados del Ministerio de Salud, pero igual el equipo en ese momento todavía consideraban que no cumplía con los requisitos mínimos. Y aquí fue algo chévere que nos pasó, que por fin, en esta fecha, salió un reglamento a nivel nacional por primera vez, luego de haber hecho push, porque de cierta manera, el haber contactado personas en el medio hacía que estuvieran constantemente haciendo push para que en este caso, la entidad encargada de generar estos reglamentos a nivel nacional, que es el ARSA en Ecuador, publicó por primera vez un reglamento de cómo validar estos ventiladores mecánicos cuya intención era donarse a nivel nacional. Luego de esto, procedimos a realizar otras pruebas con otros cambios que se hicieron en el equipo. Fueron mínimos de nuevo los cambios requeridos. Esto nos llegó a hacer otras pruebas también ya en junio, cuando ya estaba casi cerrándose el periodo de cuarentena y finalmente, luego de haber realizado alrededor de cuatro versiones, pudimos finalmente realizar la entrega del equipo. Como pueden ver, en esta imagen hubo una evolución de un primer prototipo que era en madera y luego pues se fue mejorando en funcionalidades y también, sobre todo, en usabilidad, que era uno de los puntos que al inicio nos afectó mucho en la evaluación. Luego, bueno, aquí tenemos, esto se entregó en las autoridades en el país y se obtuvo una validación para su uso en esta fecha. Aquí pueden ver brevemente cómo se ve el equipo y a grandes rasgos cómo funciona. Aquí, en la parte principal se pueden ver hay dos dos pantallas. Uy, se quedó el video. Bueno, ahí se quedó un poco el video. Sí, a veces hay problemas con un zoom cuando quiere transmitir video. Bueno, ahí lo estaré compartiendo más adelante en tal caso de la presentación y se puede... Sí, claro, si lo puedo colocar en YouTube y lo dejas en el URL sería mejor. Ya, ok, no hay problema. Entonces, haciendo un análisis de lo que se logró en este espacio de tiempo, si podemos, desde marzo hasta junio, lo que pasó realmente fue que se dieron cinco showcase en general, se logró también de cierta manera pushar porque no fuimos en ese momento el único grupo de personas. Había realmente muchas iniciativas en el país que estaban construyendo este tipo de dispositivos. también, algo que logramos es iterar rápido y con esto se logró tener generalmente tres versiones de ventilador mecánicos y finalmente logramos que se desee una entrega y validación de funcionamiento en la ciudad de Esmeralda de este equipo. ¿Cuáles fueron los factores claves en este proyecto en específico? Uno de ellos fue el compromiso de los stakeholders para la evolución del producto. Esto quiere decir los médicos, el personal técnico e incluso nuestro sponsor en ese momento. Algo también que ayudó a iterar rápido fue al menos al nivel del software haber pensado desde un inicio en crear las bases de una arquitectura evolutiva para que se pueda adaptar fácilmente conforme iba el equipo evolucionando. También algo que dio mucha seguridad al equipo técnico y que sobre todo para la implementación de features o para incluso remover cosas que consideramos que ya no se iban a tomar en cuenta del lado médico fue la implementación de una estrategia de pruebas. Y finalmente la implementación de una estrategia para la integración y despliegue continu del software en el microcontrolador. Eso fue realmente ahí un... Al inicio fue un poco complejo pero una vez que logramos resolver esto nos ayudó mucho a iterar a iterar rápido y sobre todo integrar nuestro código de una manera más rápida también. Bueno, ahora vamos un poco a entrar a la parte técnica. Ya vimos lo que se logró un poco vamos a abordar esto de de arquitectura pero a nivel del software y arquitectura evolutiva. Entonces la industria sobre arquitectura la industria ha hecho un gran esfuerzo por definir con precisión qué es la arquitectura de software. Algunos arquitectos se refieren a la arquitectura de software como el plano del sistema y mientras que otros lo definen como la hoja de ruta para el desarrollo del sistema. basado en la definición que realizan Neil Ford y Mark en su libro de fundamentos de arquitectura de software vemos que en esta definición la arquitectura de software consiste en la estructura del sistema combinada con las características de la arquitectura que vienen a ser como las cualidades y las decisiones también por un lado las decisiones arquitectónicas y finalmente los principios de diseño. Siguiendo estos cuatro principios mencionados anteriormente idealmente podemos definir una buena arquitectura de software pero como sabemos con el pasar del tiempo los requerimientos de negocios cambian y así mismo las tecnologías e incluso las buenas prácticas que en un momento se consideraban que eran buenas podrían pasar a ser malas. ahora una vez que entonces ahí tenemos una duda constante una vez que hemos construido una arquitectura como puede evitar que se degrade gradualmente en el tiempo es aquí donde nace entonces este mecanismo de buscar proteger las características importantes de la arquitectura y por consiguiente aquí viene el término de la arquitectura evolutiva que es una arquitectura evolutiva que apoya el cambio incremental guiado a través de múltiples dimensiones entonces cuando hablamos de un cambio guiado una vez que las personas que cumplen este rol de arquitectos en el área técnica han elegido características importantes una vez que ellos han elegido estas características importantes quieren guiar los cambios en la arquitectura para proteger esas características aquí vemos un ejemplo de en este proyecto que tuvimos la oportunidad de participar se definieron estas características que era que el proyecto bueno debería ser configurable debería soportar extensibilidad debería manejar precisión trazabilidad transparencia fallo y simplicidad de manejo pero hay un punto aquí transversal capaz que también consideramos muy importante que sea comprobable y en esto nos puede ayudar mucho establecer una estrategia de pruebas no voy a abordar mucho estas partes porque realmente eso conlleva a otra presentación entonces aquí les comparto un poco esto puedes buscar en youtube donde profundizo cada uno de estos temas como lo abordamos como lo logramos cumplir en el proyecto por si están interesados en profundizar solo tomaré la parte de esto de extensibilidad porque eso nos va a ayudar a cubrir la siguiente parte que esta fue una de las características que también a nosotros nos ayudó como les decía iterar dada la facilidad de agregar controles y funcionalidades a nivel de software y esto bueno lo cubrimos lo podemos cubrir en el proyecto mediante la implementación de librerías para la parte de sensores que teníamos en el equipo pues bien ahora entramos a la estrategia de pruebas y para eso vamos a un poco a ver bueno les comparto este imagen que quizás algunas personas ya están finalizadas que es nuestra pirámide de pruebas conocida en el mundo del software pero ahora como hablamos un poco de hardware también entonces las pruebas en proyectos IoT son un proceso de pruebas para en este caso son para comprobar los atributos funcionales y no funcionales tanto del software como del hardware en un sistema embebido en este caso puede ser un microcontrolador y para asegurar que el producto final está libre de efectos entonces aquí bueno tenemos esta pirámide que como ya mayor parte de nosotros conocemos mientras si vas desde abajo hacia arriba que son las pruebas unitarias donde prácticamente tú creas objetos dobles o mocks para poder verificar funcionalidades específicas y esto permite que de esa manera sea más rápido ejecutar esas pruebas pero sin embargo tiene su trade off porque al moquear o a hacer objetos dobles no tienes como una validación real de cómo se integra eso y para eso vienen más arriba justamente las pruebas de integración donde ya dejas de hacer objetos dobles en ciertas partes para ver cómo se integra y finalmente las pruebas en toend aquí vemos que eso tiene de cierta manera una afectación en cuanto a velocidad pero aquí también hablamos en el lado izquierdo de costo y cuando hablamos de proyectos IoT esto realmente se afecta en costo un poco más ¿por qué? porque en la parte de pruebas sanitarias tú al moquear incluso parte del hardware no necesitas que digamos si tú tienes un equipo de cinco desarrolladores que todos tengan un microcontrolador en su máquina para correr las pruebas sanitarias te libras de eso y por lo tanto evitas un costo de comprar esos dispositivos o microcontroladores pero conforme vas avanzando en tus pruebas que tienes que ejecutar al momento que tú quieres ejecutar pruebas de integración en ese momento ya vas a necesitar tener un microcontrolador una pieza de hardware para validar cómo se integra y ahí los costos van subiendo porque capaz no vas a tener el financiamiento para darle a todo el equipo de desarrollo sus dispositivos y vas a tener dos o tres centralizados para que estos procesos de más adelante de integración y entrega continua se puedan dar bueno aquí les comparto una captura de una pieza de prueba que cómo se hace en este parte de de este proyecto que tuvimos la oportunidad de participar y esto es gracias a unas librerías que se utilizan específicamente en C++ entonces aquí se mezcla estos dos mundos de librerías de C++ con el framework de Arduino y si algunas personas de aquí que están en la audiencia están familiarizadas con cómo se hacen pruebas es básicamente lo mismo en las primeras líneas ustedes pueden ver que se empieza a hacer objetos dobles o mocks de varias varias funcionalidades que están relacionadas con el hardware por ejemplo en la línea 32 donde se donde se moquea prácticamente la lectura de un sensor analógico donde cada vez que se vaya a leer en un sensor analógico lo que lo que se está haciendo aquí es moquear ese objeto para que no realmente no vaya no se vaya a leer algo sino que se devuelve en este caso se está devolviendo ninguna data se evita ya ese tipo de conexión y eso te permite más adelante ir a validar fragmentos específicos de la funcionalidad es decir luego de que yo leo ese dato yo quiero en base a un rango de números ejecutar una acción entonces yo puedo más adelante moquear e inyectar incluso un estado digo va a devolver siempre high o va a devolver que es 1 o low que es 0 y en base a eso yo quiero validar que se ejecuta una acción aquí había también un video pero veo que ya no cargó entonces bueno aquí no bueno Luis hay una pregunta en el chat que dice para programar el microcontrolador el lenguaje C esa es la pregunta ya ya la vamos a contestar contestar más adelante ok pero sí bueno bueno aprovechar rápido el espacio depende depende del microcontrolador que usa hay actualmente hay un montón de microcontroladores afuera en el mercado en este caso mostramos específicamente arduino pero mezclamos arduino con librerías de C++ entonces tú puedes programar para arduino pero usando sintaxis y otras librerías y otras librerías de C++ cuando tú combinas estos dos mundos tienes un montón de opciones y traer incluso todas estas prácticas del mundo del software hacia tus proyectos entonces aquí hay una mezcla realmente lo que está pasando aquí en estos ejemplos que les muestro es que hay una mezcla de los dos mundos porque igual en el fondo incluso si nos ponemos a analizar arduino está escrito en C++ entonces ellos lo que hacen es te dan una capa de abstracción donde te facilitan muchas cosas luego tenemos aquí hay otro ejemplo en las pruebas de integración como se pueden dar cuenta aquí ya no hay mocks porque lo que se está haciendo aquí es ya empezar a interactuar con los sensores que hay en el equipo y luego en base a eso empezar a validar ciertos estados o sea ya es más un poco un comportamiento reales del equipo o sea ahí vemos por ejemplo estas pruebas que son más cortas y es justamente porque ya no se está moqueando en ningún sensor o ninguna dependencia de objeto bueno aquí había otro video pero lamentablemente no se va a poder ver por ahora ahora retos ya bueno ya cuando estábamos conversando les compartí algunos de los retos pero aquí hay cosas más específicas y justamente una de ellas es la dependencia del hardware que esta es una de las principales dificultades a las que se enfrentan durante las pruebas de integración dado que en algunos casos hay un acceso limitado al hardware también se ha visto situaciones en las que se pueden utilizar emuladores o simuladores pero estos no pueden de cierta manera no van a representar con precisión el comportamiento del dispositivo real y podrían dar una idea equivocada del rendimiento del sistema y la observabilidad de la aplicación luego tenemos el software de código abierto que hay y eso es que básicamente la mayoría de los módulos en el área de IoT actualmente proceden una librería de código abierto y regularmente estos vienen sin pruebas automatizadas entonces por esta razón existe una amplia gama de combinaciones de pruebas y escenarios resultantes eso también nos pasó justamente en el proyecto cuando decidimos reutilizar ciertas librerías de los sensores que estábamos usando y y bueno habían comportamientos un poco inesperados al momento de integrarlos y eso no porque al no venir con pruebas y tú como de cierta manera extender un comportamiento te enfrentabas a una situación particular dado el contexto que había en ese escenario entonces ahí realmente es un reto también como luego ir a fondo te va a tocar ir a fondo a entender cómo funciona la librería para poder testear eso defectos de software y aquí de software versus hardware de software versus hardware perdón otro aspecto que es que cuando se desarrolla software para un hardware nuevo o que se va a crear algo diferente durante este proceso se puede identificar una alta proporción de defectos en el hardware el efecto encontrado aquí tampoco se limita a que solo sea el software entonces puede darse incluso una combinación en algún momento de que tanto el software como el hardware tienen defectos y ahí te va a tocar ver en donde está el problema finalmente otro de los retos que vimos aquí fue los defectos reproducibles los defectos son más difíciles de reproducir o recrear en proyectos IoT esto hace que el procedimiento de prueba incorporado valore cada defecto sustancialmente más que un caso estándar esto nos pasó aquí también una situación en un momento al inicio del proyecto cuando estábamos recién como tratando de poner los sensores dentro del equipo y nos dábamos cuenta que justamente en el momento que hicimos una transición de uno de los equipos que era medio complejo de manejar a un equipo más sencillo pero que era más grande entonces cuando los sensores se ubicaban en los mismos lugares pero al tener más espacio y de cierta manera como la claridad no era la misma internamente tendía a fallar entonces como que y a veces incluso moverlo de una manera vertical o horizontal daba un comportamiento diferente entonces como que lo ponías de una forma daba un valor de otra forma entonces era un poco complejo en ciertas situaciones reproducir estos defectos y eso luego nos movimos al siguiente uno de los siguientes retos que también era la parte de integración y despliegue continuo ok ya estoy tengo las pruebas tengo mi estrategia de pruebas ahora como hago para que constantemente el equipo pueda integrar sus actualizaciones o sus nuevas implementaciones y esto nos ayudó la integración de bueno la implementación de este proceso de integración y despliegue continuo como pasaba esto cada vez que alguien del equipo de desarrollo hacía un push o una actualización de código dentro hacia el repositorio en este caso que estaba que estaba en la República de Github había un Github Action que estaba constantemente escuchando una de las ramas y este como paso inicial procedía a hacer una copia del código luego procedía a instalar todas las dependencias la librería como les comentaba hacemos más y otras más de del lado de Arduino y todo eso lo integraba para poder más adelante ejecutar en este caso las primeras pruebas que eran unitarias esto funcionaba perfecto incluso es súper rápido esta parte no demora no demora mucho súper rápido pero luego nos movíamos a las pruebas de integración donde ya era ya era más como ahora sí conectarse con los sensores conectarse con la microcontrolador para ver comportamientos o ver estados validar estados y aquí ya aquí si hubo como una limitación y que de por sí no no el 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 framework no lo soportaba entonces aquí nos ayudó mucho el usar estos agentes de en este caso la herramienta es platformium que te permiten en tu máquina lanzar un agente y este pone una API para que desde arriba en este caso desde el pylon se puede abrir una conexión y se puedan ejecutar estas pruebas de integración en el microcontrolador al final estas pruebas se están ejecutando en el equipo entonces eso con eso pudimos resolver este problema de las pruebas de integración y cualquier persona del equipo podía de cierta manera integrar su código de manera rápida ahora aquí había una limitante y eso bueno estaba y les compartí también anteriormente que no había dado que no había la posibilidad de que todo el mundo tenga un ventilador mecánico en su casa o todos los miembros del equipo entonces había solamente uno conectado mediante este Raspberry al internet y ese era el que constantemente escuchaba y cada vez que había un nuevo despliegue pues primeramente pasando las pruebas de integración cada vez que había esta prueba de integración la ejecutaba y si todo estaba bien hacía el deploy del firmware o sea actualizaba la versión del ventilador mecánico y esto definitivamente fue de mucha ayuda aquí vemos como luce un un pylon en el github actions el cual estábamos usando y y la forma en como se comunica este agente desde el pylon es mediante como pueden ver en la línea 29 mediante el uso de un token entonces de forma segura esto se puede inyectar mediante el pylon y eso permite que se pueda comunicarse desde afuera entonces ya para ir cerrando conclusiones o sea tres puntos a resaltar es que definir hipótesis con objetivos medibles en base a criterios de éxito me va a ayudar a validar en etapas tempranas la viabilidad del negocio inclusive pivotear de manera más rápida para evolucionar un producto IoT el compromiso de stakeholders es muy importante y bueno y stakeholders hablamos de de roles dentro del equipo puede ser el product owner puede ser los sponsors y o miembros claves del equipo y tercero la implementación de pruebas automatizadas integración y entrega continua impulsa que se puedan entregar valor de manera rápida y brinda confianza al equipo técnico para agregar nuevas funcionalidades y extender el producto bueno aquí les comparto hay un proyecto set up de ejemplo que está publicado en este proyecto la intención es que se pueda bueno aquí se comparte una demostración de cómo puedes estructurar un proyecto mediante librerías y cómo puedes testear esas librerías y también hay un ejemplo de un pylon como puedes que ese si decides extender ese proyecto cómo puedes ponerle en un pylon para que puedas tener integración y despliegue continuo eso eso es lo que les quería compartir y ahora entramos al espacio de preguntas por si hay dudas o algún tema les gustaría profundizar gracias Luis si los invitamos a quebran su micrófono para hacer alguna pregunta Luis sobre este tema estamos ahí en confianza bueno si no hay preguntas yo te hago una pregunta Luis algo que mencionaste pasadita y que era una de las cosas que tenía dudas cuando hablabas de este tema una parte del enfoque de pruebas es que bueno tienes dos tipos bueno entre entre muchas pruebas hay dos tipos de pruebas unas que son las que las pruebas unitarias o pruebas en las cuales tienes que moquear y simular el comportamiento o sea no en este proceso de integración tú mencionaste pasadita el tema de que que es la dependencia del hardware entonces como solucionaron según que ciclo este tema de la dependencia del hardware tuvieron que construir mocks ad hoc para simular esta dependencia y o cada cuanto hacían pruebas intensivas contra el hardware destino o sea son dos preguntas pero van sobre el mismo tema dale bueno algo interesante del proyecto fue que nosotros de cierta manera empezamos de manera bueno empezamos al revés realmente empezamos como primero haciendo pruebas de integración y luego bajamos a unitarias y por qué porque en un inicio bueno era en este caso era yo un desarrollador no más entonces yo tenía el equipo yo podía hacer correr las pruebas de integración cuando quería pero conforme el equipo iba creciendo no había esa posibilidad de crear copias del equipo para cada uno entonces más adelante era como más complejo lograr que ese equipo estuviera para cada persona entonces lo que ahí hicimos fue justamente conectar a internet mediante estos agentes de platformium el equipo para que siempre estuviera escuchando y cualquier miembro del equipo pudiera de cierta manera al momento de integrar de pushar su código se pudiera validar en el equipo real si ese cambio iba a afectar o no a lo que ya había entonces fue como una estrategia más de escalar escalar al equipo entonces iniciamos con pruebas de integración luego bajamos y decíamos como o sea chévere porque si podemos ver los estados validar estados del equipo pero cuando queríamos validar funcionalidades específicas comportamientos muy específicos incluso ir por casos bordes veíamos que eso era muy complicado lograrlo entonces ahí fue que bajamos a las pruebas unitarias y ahí encontramos una librería de de c++ que bueno que es fake fake it y eso se extendió con arduino y entonces se llama arduino fake y eso justamente permite moquear todas las dependencias sensores incluso el microcontrolador prácticamente lo moquea porque no necesitas un arduino para correr pruebas unitarias en este caso siendo más específico eso pero luego bueno capaz no compartí mucho de las pruebas que seguían que eran las más arriba que eran las end to end y realmente aquí pasaba que estas pruebas eran muy se ejecutaban de manera muy específica no eran muy frecuentes para que se ejecutaban y eran personal médico que más tenía como constantemente que se preocupaba por verificar el comportamiento del equipo entonces eran pruebas ya más súper alto nivel donde un médico iba y testeaba el equipo veía que funcionaba por ejemplo por cinco horas seguidas funcionaba de manera estable que durante este tiempo incluso podía regular bajar digamos el volumen de aire que se va a emitir o la frecuencia lo podía cambiar y eso no afectaba el comportamiento o que en casos bordes que por ejemplo desconectaba la energía el equipo emitía un alarma y tenía bueno en este caso la batería podía pues seguir funcionando pero ya detectaba este tipo de situaciones no sé si eso contestó tu pregunta o hay algo algo por ahí que quedó muchas gracias alguna otra pregunta aquí de la audiencia bueno muchas muchas gracias por tu participación los invitamos a continuar en el ágil todavía nos quedan dos días más de evento y el sábado la desconferencia voy a grabar voy a apagar el agua no no la no